Vamos a gozar mulata, este ritmo sabroso Vamos a gozar mulata, este ritmo sabroso Yo quiero que todos sepan, que le tocan son los Sanders Y le traen algo nuevo, para que puedan bailarlo Y dice... Báilalo, báilalo, báilalo mulata Gózalo, gózalo, gózalo mulata Cántalo, cántalo, cántalo mulata Báilalo, báilalo, báilalo mulata ¡Qué rico! ¡Se pasó! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Para todas las chicas del Perú Camino Camino Vamos a gozar mulata, este ritmo sabroso Vamos a gozar mulata, este ritmo sabroso Yo quiero decirle a ellas, que el engaño se pasó Y que también Cristinita, por todo lado pegó Y dice, báilalo, báilalo, báilalo mulata Báilalo, báilalo, báilalo mulata Báilalo, báilalo, báilalo mulata